Fue asignada la noche del domingo la nueva reina del café a Toyac 2024 después de tres presentaciones públicas en el Zócalo de la ciudad. El evento congregó a habitantes de diversas comunidades y colonias del municipio quienes acudieron a apoyar a las ocho participantes. Durante la etapa final las participantes realizaron tres presentaciones en traje regional, de baño y de gala. Los miembros del jurado calificaron cultura general, modelaje, elegancia y belleza. La ganadora de la corona fue Brisa Daraní Esteban Cortés, representante de la Comunidad del Paraíso, mientras que el segundo y tercer lugar fue para Sharon Anaí Rincón Soberanis y Marbella González Pinzón, respectivamente. Esta es la segunda ocasión que en 27 años se celebra el certamen que el Paraíso gana la corona ante fue su participante Francisca Sotelo. Cabe mencionar que la primera reina del café fue Jesús Magaña Laurel en 1962 en San Vicente de Jesús, donde se celebró la primera Feria del Café. Desde Atoyac de Álvarez para RTG Noticias, Francisco Magaña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!